Martins, para la Bolesport de Nueva York, bueno Martins, un análisis de esta derrota aquí en el Red Bull Arena. Y jugar contra, jugar contra una selección mundialista que tiene jugadores rápidos, potentes y que no perdonan. Tienes que prepararte bien, tienes que estar bien. Entró su goleador y no liquidó porque a esos tipos de goleadores no tienes que darle chance, espacio. Y fue un pequeño detalle, un descuido que tuvimos en salida, que nos liquidaron, nos ganaron. Tiene una selección muy buena, un recambio muy importante que tiene Ecuador. Y nosotros no encontramos el ritmo del partido en ningún momento porque las canchas son canchas muy rápidas, en la cual Bolivia todavía no la tiene y eso muchas veces te cuesta. A algunos jugadores que hoy debutaron les cuesta, es diferente, es más rápido y no te hace jugar como uno tal vez quiere, pero hay momentos de corregir y ese momento lo tenemos ahora. Estos partidos son para justamente eso, enfrentarnos a selecciones importantes para estar bien en lo que se viene que es la eliminatoria. Martín, ¿qué tiene que cambiar Bolivia para ganar el próximo partido ante Chile? Mira, tenemos un día de entrenamiento. Tenemos mañana, viajamos todo el día, llegamos a las 11 de la noche a Bolivia, y entrenamos el 19 y ya jugamos el 20. Entonces, son parte de la logística de lo que tiene la federación y nosotros como jugadores tenemos que asimilar, hacer lo que uno puede y bueno, tratar de dar lo mejor por la camiseta boliviana, representar bien a nuestro país. Pero te digo, no vamos a tener mucho tiempo de hacer muchas cosas, pero tratar de poder dar la cara por la selección siempre. Martín, la última de mi parte. Te vimos firmando camisetas de Ecuador, banderas de Bolivia. ¿Qué puedes decir del cariño tanto boliviano y ecuatoriano? Sí, sí, me sorprendió mucho el cariño de la gente ecuatoriana. Nosotros jugamos de visitantes prácticamente porque había muchos hinchas de Ecuador acá y el cariño es impresionante. Yo creo que no es solo aquí, sino en Ecuador también. Y bueno, uno trata de ser humilde, de sacarte una foto, de ir a firmar la camiseta, la bandera. Es lo mínimo que uno puede hacer por esa gente que se da ese tiempo de poder ir al estadio. ¿Te ha ganado ese cariño de la gente, Martín, con tu trayectoria? Por la trayectoria, por la jerarquía, por la historia, sí. Creo que sí, pero quiero ganarme el año Ecuador todavía, quiero salir campeón. Con Independiente, creo. Con Independiente, obviamente. La Libertadores está ahí para poder pelearla y vamos a buscarla con alma y corazón. Tenemos un gran equipo y la Liga Pro también. Así que en diciembre vamos a ver si el hincha me quiere más o menos. Marcelo, tienes como compañero Independiente a Pais. Yo iba a ser convocado, no pude ser convocado por el tema de Visa, pero iba a romper un récord ahora. El jugador más joven, el récord de Maradona. ¿Cómo ves eso? Tiene tiempo, tiene tiempo. Es muy joven y lo va a romper ese récord. Así que yo sé que todo Ecuador quiere ver a Kendri estar en la selección principal porque realmente tiene mucho talento, pero es a poco. Yo creo que el fútbol es muy dinámico y no hay que quemar etapas. Él tiene muchas condiciones y va a seguir mejorando mucho. Así que en algún momento él va a tener ese récord tranquilamente. ¿Qué opinión tienes de Messi que llega a la MLS? Usted como un histórico y que lo ha enfrentado. ¿Qué opinión tienes de eso? Me parece fantástico. Me parece fantástico. Es una decisión personal de él. Y espero que él pueda disfrutar de esa decisión que él ha tomado. Buenísimo, gracias. Lampe, puede ser una por favor para la Bolesport Nueva York. Bueno, estamos con Lampe. Bueno, ¿qué análisis de esta derrota aquí en el Red de la Arena de New Jersey? Bueno, por ahí el primer tiempo nos costó un poco. Sí, estuvimos bien ordenados, pero por ahí nos costó tener la pelota. Nos costó, no fuimos a presionar muchas veces. Creo que en el segundo tiempo pudimos tener más la pelota. Pudimos ir a presionar muchas más veces y forzar el error. Entonces hay cosas para corregir, obviamente, pero creo que lo que rescatamos que se hizo bien fue la intensidad y que estuvimos bien sólidos en todos los sectores de la cancha. ¿Qué le faltó a Bolivia para llegar al empate y por qué no darlo vuelta? Creo que nos animamos. Por ahí tuvimos alguna llegadita, alguna llegada un poco más clara. Pero creo que nos faltó estar más juntos y estar un poquito más arriba. Aunque después del gol lo hicimos, creo que nos fuimos más arriba. Tuvimos alguna opción, pero bueno, no pudimos llegar al gol. Me gustaría tu apreciación acerca de los cupos de clasificación para el siguiente mundial. Hay seis plazas y una de repechaje. ¿Sientes que está más equitativo esta eliminatoria? Sí, que tenemos más chance, ¿no? Porque, bueno, el fútbol sudamericano está muy parejo. Es muy difícil clasificar en las anteriores eliminatorias. Nosotros por primera vez por ahí faltaban tres fechas y teníamos chance de clasificarnos. Pero es bien difícil, ¿no? Porque, bueno, vos sabés que Brasil y Argentina tienen un cupo asegurado por el nivel que tienen las selecciones. Por ahí Uruguay se mete en ese lote y después el cupo y medio hay que pelearlo entre todos, ¿no? Y, bueno, yo creo que ahora, y más que Argentina salió campeón, creo que en la sub-20 también campeó un sudamericano. Creo que hoy cada vez se demuestra más lo parejo que está el nivel en Sudamérica, lo difícil que es clasificar las eliminatorias. Y, bueno, creo que este cupito más va a meter una selección más competitiva o dos, quizás, dos selecciones más competitivas al mundial. ¿Qué sensaciones, no? Con esta derrota aquí en New Jersey. No, estamos en un camino, en un proceso que estamos empezando. Y, bueno, es bueno en este sentido, en el sentido no de resultados, sino en competir con selecciones que nos van a, que vamos a enfrentar las eliminatorias. Así que, bueno, como te dije antes, estamos empezando y, bueno, pienso que vamos por el camino correcto.